La sinergia ha sido fundamental en el ecosistema empresarial de Querétaro. Organismos empresariales, sociedad civil y gobierno han demostrado que es mejor trabajar en equipo. El Foro Intergremial Querétaro Planeado es un claro ejemplo de ello. El objetivo ha sido siempre sumar por nuestro estado. En 2018 nos reunimos para hablar sobre movilidad y ordenamiento urbano. En 2019 salimos juntos por el rescate del agua y los niños nos pusieron el ejemplo. Y en 2020 el virus no nos detiene. A pesar de la situación, reafirmamos nuestra convicción de generar un mejor futuro para Querétaro. Innovación, tecnología, conectividad, seguridad, gobernanza, habitabilidad. En esta tercera edición conoce las nuevas tendencias, proyectos y soluciones que impulsarán la evolución hacia ciudades y territorios inteligentes en el mundo. Nos comprometemos en el presente. Nos proyectamos al futuro. Conferencias, exposiciones y acciones. Foro Intergremial Querétaro Planeado 2020. Tercera edición. 17 al 20 de noviembre. Especialidad. 13 al 20 de noviembre. Retailada en la alcantarrettionoudvano.